Los amó y por amor se hizo débil y con su debilidad cura mi debilidad, tu debilidad. Déjate querer por él, mostrale tu debilidad para que te haga fuerte y no ignores cuando vas por la ciudad tantos rostros de hombres y mujeres débiles que también necesitan de tu mirada.